Bienvenidas y bienvenidos a su programa Revolución Democrática 2.0, donde siempre tenemos para ti las mejores entrevistas, análisis político, diálogo y debate, propuestas. No se desconecten porque ya vamos a comenzar. Revolución Democrática 2.0. Qué gusto me da saludarles a todas y a todos ustedes en una transmisión más de Revolución Democrática 2.0. Como saben, es un proyecto que el Partido de la Revolución Democrática impulsa para que todas y todos ustedes, en conjunto con nosotros, la sociedad civil, la parte académica y la política, por supuesto, analicemos todos esos temas de relevancia nacional que día con día acontecen y que, por supuesto, merecen toda nuestra atención, tener la información, varios ángulos, opiniones, puntos de vista para que nosotros y todas, todos los que ven el programa podamos generar un criterio, analizar, exigir, proponer, pero sobre todo participar. Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo sé que un programa no nos da el tiempo necesario para hablarlo. Yo estoy de acuerdo en que lo hagamos tal vez en dos programas y si así se requiere. Vamos a hablar sobre la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, como ustedes saben, ya tiene bastante tiempo esta campaña mediática que se venía haciendo sobre la desaparición del Instituto Nacional Electoral, pero, pues, apenas es que ya se envió a la Cámara esa propuesta de reforma electoral por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero en qué consiste? ¿Es verdad o es un mito que se pretende eliminar y desaparecer al Instituto Nacional Electoral? En realidad se pretende que con esta reforma se eliminen las candidaturas por representación relativa, por mayoría relativa, pues, para disipar esta y todas las dudas que se generan a raíz de este tema, pues, es que tenemos extraordinarios invitadas e invitados en el programa del día de hoy que yo voy a presentarles a continuación. A mí me da mucho gusto recibir en este programa, para platicar sobre este tema, a María Barbán, en la borde. Ella es doctora en Sociología, destacada académica y politóloga feminista, fue la primera y única consejera presidenta mujer del Instituto Federal Electoral, lo que hoy conocemos como INE, y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy INAY. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora María, me da muchísimo gusto saludarle y recibirle para platicar de este tema tan importante. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes, compartir la mesa con Luis Eduardo Medina Torres y con Camerino, militante, viejo militante del PRD. Así es, doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, su participación, y bueno, como bien nos menciona, también vamos a tener la presencia de Camerino Eleazar Márquez Madrid. Él es abogado, maestro en filosofía e historia de las ideas, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de ser fundador del Partido de la Revolución Democrática, fue diputado federal y representante del PRD ante el INE, y actualmente funge como secretario de Organización y Planeación Interna de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD. Maestro Camerino, un gusto volver a saludarle en Revolución Democrática. ¿Qué tal está? Saludos, Gaby, y un gusto compartir este panel con este tema tan relevante, con la maestra María Marván y con el doctor Luis Eduardo Medina. Un gusto, saludos a todos. También el gusto es nuestro de recibirlos, y por supuesto me da también un gusto, un placer saludar, a Luis Eduardo Medina Torres, él es politólogo, maestro y doctor en estudios sociales con especialidad en procesos políticos, además de ser miembro de la International Political Science Association y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y evaluador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Doctor Luis Eduardo, me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo está? Gaby, muchas gracias. Muy bien. Agradezco la invitación y también qué bueno que estaremos aquí presentes. María y Camerino, que conocen también esta circunstancia, porque la vivieron en algún momento desde ese ámbito en Tlalpan, que le siguen llamando la herradura de la democracia, aunque no sé por cuánto tiempo, sinceramente. Gracias. Gracias a ustedes, un placer tenerlos a los tres de verdad para hablar de este tema y por supuesto a todas y todos ustedes que se conectan cada transmisión y que nos ayudan a compartir este proyecto tan importante que está hecho para todas y todos ustedes. Gracias por estar. Sigan compartiendo y comentando este programa. Vamos a comenzar, si les parece bien, con nuestro tema del día de hoy, la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. ¿Realmente es necesaria? ¿Contribuye o afecta a la democracia? Doctora María, yo quisiera comenzar con usted, con su opinión. ¿Nace muerta esta reforma por el veto de oposición con su moratoria constitucional? ¿Es necesaria? ¿A quién beneficia, doctora? Bueno, a ver, yo creo que hay que separar el si se necesita o no una reforma electoral y si esta reforma es la que se necesita. Creo que son dos cosas distintas. Y lo quiero decir porque quienes hemos dicho que esta reforma no debería pasar, no partimos de la lógica o de la idea de que nuestro sistema electoral sea perfecto. Yo le veo dos problemas, tres problemas grandes a esta reforma. La primera nace desde el autoritarismo para consagrar el autoritarismo. No es una reforma electoral consensuada con los otros partidos políticos. No responde a demandas de la oposición como tradicionalmente había venido siendo. Quienes hemos dedicado parte de nuestra vida a estudiar reformas, sabemos que siempre estas nacen de demandas específicas de la oposición y lo que busca es consagrar al partido en el poder para darle mayor poder y darle ventajas, es decir, disminuir el pluralismo. La segunda que creo que es muy importante, me parece un absoluto despropósito pensar que la elección que se va a suspender el Instituto Nacional Electoral para crear un nuevo Instituto Electoral en donde los consejeros sean elegidos por el voto popular. Los consejeros no son representantes de la voluntad popular, no deben serlo, deben ser autoridades técnicamente competentes para arbitrar una elección y que tengan el reconocimiento de todos los partidos políticos. Y eso es muy importante. En tercer lugar y en la misma línea, me parece que en esa medida es absolutamente falso el poder decir que sea una reforma hecha para ahorrar dinero justamente cuando pretende elegir a los consejeros a través del voto popular. Eso en sí mismo significaría un gasto similar al de una elección. Disminuir cuatro consejeros parece ser un verdadero absurdo cuando en realidad estamos incrementando una elección federal. Por último, pero no por ello menos importante, no es tiempo de una reforma de tan gran calado como la que se nos está planteando. No solo está muy avanzada el periodo legislativo, ya es muy tarde en el sexenio y nunca se ha hecho una reforma de esta magnitud para aprobarla en la elección presidencial. Muchas gracias, doctora. Por supuesto, quisiera que también doctor Maestro Camerino también escuchar su opinión al respecto. Sí, con todo gusto. Coincido con lo planteado por la maestra María Marván y yo quisiera enfocarme en decir que la exposición de motivos de esta iniciativa del Ejecutivo Federal, pues el argumento fundamental es la austeridad republicana. Nos parece regresiva esta iniciativa porque más que ir en una progresividad de derechos y de garantizar la imparcialidad y la autonomía del árbitro electoral, que ha sido el origen y la esencia de la construcción de estas instituciones como autoridades electorales administrativas. Y desde luego el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe ser un órgano también que garantice la procuración de justicia electoral, pero también que sean autónomos. Y desde ahí tenemos el grave problema de pretender hacer una reforma política electoral desde el poder, reduciendo la pluralidad democrática de este país, eliminando 200 diputados, reduciendo una Cámara de Diputados a 300 representantes populares en un país de más casi de 100 millones de electores. Nos parece totalmente improcedente. Si bien hay aportaciones como la elección vía representación proporcional, habría que ver cómo se va a impactar la sobrerepresentación del partido en el gobierno. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral, que hoy quieren plantear también como Instituto Nacional Electoral y Consultas, va a tener no solo que organizar los procesos electorales de las 32 entidades, sino también las consultas populares, que ya están en ley electoral y en la Constitución. Y desde luego, pues hay una reducción en el recurso público para la actividad político electoral, pretendiendo eliminar el recurso de las prerrogativas que se llamaba financiamiento ordinario para actividades específicas de capacitación y de investigación y de formación política y de construcción de ciudadanía y de educación cívica, que también hay que decir, a los cerca de tres décadas en que se ha construido este sistema electoral mexicano, pues se ha ampliado el horizonte del quehacer que tiene el Instituto Nacional Electoral. Me parece que reducirlo a una autoridad meramente de procedimientos de organización electoral perdería la esencia que ha tenido de garantizar imparcialidad, garantizar equidad y dar certeza a los procesos electorales. Por lo tanto, vemos que esta reforma que pretende también eliminar los organismos públicos locales electorales atenta contra el federalismo y contra la representación que cada entidad tiene como entidad federativa. Por eso vemos que es una reforma que surge desde una intención de perpetuarse en el poder el partido Morena, que hoy tiene una sobre representación y una mayoría en el Congreso de la Unión y en los Congresos Estatales. Por eso el PRD desde su origen siempre luchó por los derechos políticos electorales de las mujeres, de los hombres y de tener mecanismos y procedimientos que fortalecieran estos derechos. Por eso vamos a ir a combatir esta iniciativa y a plantear que sean otros momentos, el tiempo ya no es suficiente. En 10 meses tendremos elecciones en dos entidades que son muy importantes, el Estado de México que tiene una lista nominal de más de 12 millones de electores y el Estado de Coahuila que tiene más de 2 millones de electores. Por lo tanto, lo que hay que exigirle a la autoridad electoral es que saque tarjetas rojas para que no haya violación a la ley ni se haga fraude a la ley ni incurran en actos anticipados de precampaña ni utilicen recursos públicos los funcionarios que se andan promoviendo como precandidatos a la sucesión presidencial. Esa sería mi primera aportación sobre el tema. Muchas gracias, maestro Camerino. Por supuesto, más adelante vamos a seguir comentando al respecto y estar muy pendientes. Por supuesto, hay una elección muy cercana y bueno, justo voy a preguntarle al doctor Luis Eduardo. Cuando se supo de esta reforma electoral se entendió que se proponía reducir de los 500 diputados a 300 y de los 128 senadores a 96. Muchas personas evidentemente nos fuimos con la idea de que se trataba de las diputadas y diputados plurinominales. Pero al leer esta iniciativa enviada a la Cámara de Diputados en realidad se propone que la elección y los legisladores no sea ya por mayoría relativa sino por representación proporcional. Yo quisiera doctor que nos diera su opinión al respecto de esto. Claro, hay que empezar por decir esto que señala al final usted, Gaby, pero no fueron solo las personas en lo general. El presidente mismo se equivocó cuando presentó la iniciativa. Él mismo señaló que ya no habría legisladores de representación proporcional. Me queda claro que quien le hace las tarjetas no entiende nada de sistemas electorales y mucho menos de fórmulas electorales. Es claro, como está planteada la iniciativa, que lo que desaparecen es la elección de mayoría relativa para el caso de las diputaciones. El caso de las senadurías no, porque ahí sí se queda como esta idea de hacerlo a tercios. En fin, lo que es real es que es una elección por representación proporcional en donde cada estado se convierte en la circunscripción. A ver, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta para saber que lo que estaría sucediendo es que los estados más grandes van a quedar sobre representados y los estados más pequeños van a quedar subrepresentados. Van a preguntar ¿por qué? Bueno, pues por algo muy sencillo. Conforme a la distribución que se plantea que tiene como base el censo de 2020 que realizó el Inegi, en realidad habría estados que apenas alcanzarían una diputación. Estoy pensando en Baja California Sur y en Colima que son estados con poca población y contrariamente la Ciudad de México y el Estado de México tendrían bastantes más escaños por ser las dos zonas más densamente pobladas del país. Entonces, este asunto diríamos tiene una vertiente en el sistema electoral y por el otro lado en el ajuste de la población. La verdad es que es un error en cualquier caso la reducción de los escaños. miren, hay un cálculo internacional sencillo la verdad que establece que normalmente los congresos deben ser la raíz cúbica de la población. México tiene 126 millones de habitantes. Estoy tomando el dato del censo de 2020. Eso nos llevaría a 501 escaños en realidad. Dejémoslo en 500 como hoy se encuentra. Esta es una convención internacional, no crean que lo estoy sacando de otro lado. es de un libro famosísimo que se llama Escaños y Votos Sits and Vots de Reintaje Pera que es el comparativo internacional más sistemático que existe. Entonces, la realidad es que esta idea de la reducción lo que hace es premiar a ciertos estados y castigar a otros. La propia iniciativa dice que en la salvaguarda constitucional habría que dejar por lo menos dos escaños por estado. Y entonces, déjenme hacer un elemento sencillo porque además pues ya lo hice, se los puedo platicar de dos estados, uno que conoce muy bien María y otro que yo conozco muy bien porque soy uno de ahí, Jalisco y Aguascalientes. Miren, ¿saben cuál es el efecto concreto tomando la votación de 2021? Aguascalientes tendría solo dos escaños por repartir. Y sorpresa, uno sería para el PAN que ha sido en los últimos años el partido gobernante en Aguascalientes y el otro sería de Morena porque Morena ha desplazado al PRI como el segundo partido en Aguascalientes. En Jalisco que es bastante más grande que Aguascalientes que tendría una distribución de escaños más amplia que Aguascalientes aunque no como la Ciudad de México o como el Estado de México serían 15 escaños. Resulta que dos partidos tendrían seis y seis escaños. El partido gobernante en Jalisco Movimiento Ciudadano y el segundo partido Morena. Los otros tres escaños les tocarían dos al PAN y uno al PRI. En el fondo esta es la idea que está atrás de esta reducción. En realidad es una reducción para concentrar en las zonas urbanas del país el voto y obtener mayores escaños en esos espacios. La realidad es que no es una elección mayoritaria es una elección proporcional pero con un sesgo muy alto que cada Estado sea una demarcación. Si queremos hacerlo ya hasta les diría cómo tendría que ser hablando de sistemas electorales tendríamos que tener por lo menos tres regiones de cien escaños cada una para que entonces se aplicara de manera proporcional en esas tres regiones y cómo las haríamos pues sumando las votaciones y los escaños de los diversos estados del país. Claro ahí ya no nos estaría mucho la idea porque entonces las demarcaciones las circunscripciones tendrían el mismo valor cada una de ellas. Desde hace tiempo quienes estudiamos sistemas electorales lo sabemos el valor de la demarcación que tiene que ver con la cantidad de escaños no con la cantidad de votos es la que termina resolviendo la distribución o la concentración de los escaños. ¿Por qué cree que le dije nombre? No solo las personas ni el mismo presidente supo lo que dijo y lo ha repetido reiteradamente porque ha señalado que entonces se acabaron los plurinominales no es cierto toda la lista las 300 diputaciones que habría serían plurinominales de suyo la iniciativa plantea que es a partir del método de cocientes en la literatura especializada y restos mayores con lo cual es un sistema proporcional no un sistema mayoritario efectivamente hay un error de concepción total ahora lo que es cierto es que con alto sesgo al tener demarcaciones muy grandes Ciudad de México Estado de México que andarían rondando la treintena de escaños y demarcaciones muy chiquitas Aguascalientes Colima Baja California Sur la escala que no alcanzarían a tener más allá de dos cuando mucho tres escaños porque entonces se volvería carísima la posibilidad de cada asiento en realidad en la distribución de 126 millones de población 300 escaños nos vuelve una sumatoria muy alta muy costosa en términos de los espacios para repartir entonces en realidad si es altamente regresivo hace rato hablaban de la historia los apuntes históricos México deja de tener esta idea de solamente escaños mayoritarios en 1977 estamos en 2022 y segunda cuestión solo ha habido una reforma como bien decía María que se hizo para aprobar en la elección presidencial fue la reforma de 1986 y recordemos lo que pasó en 1988 fue la caída del sistema e incluso lo que provoca la creación de este partido político en realidad entonces la verdad es que la única vez que se hizo salió y salió muy mal y si no pregúntenle al señor Manuel Barlet hoy director de la Comisión Federal de Electricidad entonces presidente de la antigüísima Comisión Federal Electoral en realidad la única ocasión que se hizo en 86 salió muy mal entonces así que ese código solo duró esa elección después va a venir la era de los COFIPES con todas sus diversas versiones y todos los cambios fuertes fueron en 90 en 96 en 2008 en 2014 o sea en la primera parte de los sexenios no en la última ¿no? porque además es cierto esa es la lógica intentar establecer reformas electorales a partir de la demanda de la oposición y no como ahora se quiere plantear así es muchas gracias doctor Luis de verdad que es un tema que necesitamos justamente analizar de esta manera y también por ello yo le pido a la doctora María que nos regale su opinión sobre la elección de legisladoras por listas y por entidad pero además de esto preguntarle si esta forma de elección afectaría de alguna manera la representación política de las mujeres tiene mute doctora María como bien dice Luis Eduardo lo que tenemos es un sistema profundamente desproporcional en el cual las minorías van a quedar subrepresentadas cuando no eliminadas y en esa medida también la representación de las mujeres se va a ver complicada podemos de cualquier manera seguir con la lista de cremallera porque ahora todo sería por listas en donde sea una candidata mujer un candidato hombre y así sucesivamente o empezando por un hombre y una mujer de manera alternada lo que va a pasar es que cuando hay dos escaños pues nada más habrá uno para mujeres y otro para hombres y lo que lo que tenemos al final de cuentas es un sistema profundamente desproporcional la misma el mismo nombre nos habla de la ironía de lo que se está planteando la representación proporcional lo que busca el objetivo político de una buena representación proporcional es que los partidos que logran superar el umbral de participación es decir un mínimo porcentaje de votos tengan el porcentaje más parecido entre los votos que recibieron y los escaños que consiguen este sistema con 300 diputaciones de representación proporcional y yo coincido con con Luis Eduardo no sabemos quién vaciló al presidente diciéndole que se iba a la representación proporcional porque la legislación está escrita para decir que quedan 300 diputados y diputadas pero solamente de representación proporcional es decir se quitan los 300 de mayoría relativa y se agregan 100 de representación proporcional olvidando también las 5 circunscripciones y haciendo 32 algunas mini circunscripciones entonces ahí tenemos un sistema profundamente desproporcional se puede lograr un cierto equilibrio entre hombres y mujeres sí pero siempre a costa de los partidos minoritarios creo que el tema de mayor preocupación está en la reducción de la pluralidad y por eso también coincidimos con Camerino en que esta es una reforma regresiva la el planteamiento desde 77 del propio 86 90 96 2007 2014 siempre fue con la idea de mantener la pluralidad que existe en México más o menos representada en el Congreso eso lo dejaríamos de ver lo que veríamos es dos partidos sobre representados a la mejor algún otro diputado diputada que se coló de otro partido pero que probablemente ni siquiera les alcanzaría a formar una fracción parlamentaria y hemos de reconocer que nuestros representantes legislativos que no conforman una representación parlamentaria dentro del mismo Congreso también son hechos menos no tienen acceso a comisiones no tienen acceso a presidencias de comisiones no tienen acceso a una porción del presupuesto para hacer su trabajo legislativo es decir tanto por el lado electoral como por el lado del derecho parlamentario estaríamos yendo hacia una regresión en donde se trata de fortalecer al partido mayoritario o en el mejor de los casos un bipartidismo fuertemente distorsionador de la voluntad política de los electores eso creo que nos demuestra claramente que estamos hablando de una reforma regresiva que lo que trata es de recrear la hegemonía de un partido político con unas reglas un poco diferentes a las que teníamos antes hay que reconocerlas esta propuesta de ley no se parece a la ley de 1946 que fue la partera del partido hegemónico y consagró la hegemonía del PRI pero si nos llevaría al mismo resultado y recordemos que las leyes electorales no determinan pero si preconfiguran los sistemas de partidos en los que vivimos muchas gracias doctora María muchas gracias a los tres se nos ha terminado el tiempo del primer segmento pero que les parece si ustedes mientras nos escriben su opinión al respecto de lo que hemos escuchado a lo largo de este primer segmento sus dudas por favor escriban y compartan este programa revolución democrática 2.0 vamos a ir a un corte muy rápido pero no nos tardamos y ahorita regresamos corte híjole doctoras doctores pues yo no sé qué hacer con este paciente me lo acaban de trasladar del hospital este hospital ¿cómo se llama? de la austeridad el que está en la calle de austeridad ¿verdad? bueno me lo acaban de trasladar de otro hospital tengo unas indicaciones que me confunden porque yo creo que de hacerlas me estaré metiendo voy a perder hasta mi título me piden aquí extirparle el instituto nacional electoral pues este órgano es vital para este paciente yo no sé si podría vivir me piden aquí no es reducirle aquí muchas de las células las que tiene de 500 a 300 doctores ayúdenme a entender esto porque yo creo que si lo hago me pueden meter hasta la cárcel yo no sé si pudiera vivir este paciente detener y llevar a cabo estas instrucciones médicas de aquel hospital del que viene doctora María mejor ayúdenme a hacer un buen diagnóstico de este paciente por favor a ver al paciente no le estorba el INE y por supuesto tampoco le estorban los distritos electorales si los extirpamos va a ser un problema lo que necesita son inyecciones masivas de democracia correcto si yo también coincido no es necesario doctor Luis pero yo no sé usted dígame porque aquí de verdad que me piden casi volverlo a un zombie porque me piden ya se le han quitado en lo que veo en su historia clínica le han estado quitando varios órganos autónomos entonces pues lo que me piden me voy a sentir como Frankenstein aquí doctor entonces dígame usted cuál es su diagnóstico un suero vitaminado de mucha confianza de mucha empatía y al contrario todas esas partes que les quitaron habrá que sustituirlas en algún momento por el momento lo que requiere es una sobrealimentación y muchos nutrientes para que pueda mejorar no le vaya a quitar ya nada al contrario póngale un suero altamente vitaminado es lo que yo digo este paciente en lugar de quitarle hay que darle porque pues así muy bien que de salud que digamos que anda la verdad es que no quiero que sepan ustedes que le han hecho varias cirugías hasta estéticas a este paciente y digo estéticas porque la verdad se ve que fue por mero caprichito y vanidad le pusieron una refinería por aquí donde no la ocupaba le pusieron un aeropuerto ahí pues si está más o menos bonito pero yo creo que fue mera vanidad porque no le veo aquí de qué le sirva le ponen este y me le quieren quitar el INE yo no entiendo muy bien digo dice un juramento de verdad Sócrates de verdad que yo creo que me expulsaría de donde sea que esté si yo le hago todo esto al paciente doctor Camerino pues yo vería urgentemente darle oxígeno a la democracia participativa de este país y concientizar más a los ciudadanos para defender la representación plural y democrática que los mexicanos nos hemos dado en los últimos 30 años definitivamente yo sabía que no tenía que seguir estas indicaciones médicas así que enfermera váyame guardando el bisturí por favor porque yo creo que antes de hacerle cualquier cirugía hay que analizar qué cosas sí se deberían de extirpar de este paciente tiene un tumor muy grande por ahí que yo sí creo que hay que quitarle está infestado de corrupción híjole yo creo que más adelantito sí no hombre tiene populitis aguda con ese demagogia llegó mal este paciente populitis aguda no hombre tiene muchos clientelismo electoral imagínese doctor clientelismo tiene no hombre no 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 de verdad que necesita otra propaganda gubernamental las mañaneras infestado doctor le hemos quitado de todo a este paciente pero yo creo que me tienen que dar el tratamiento y qué les parece si le dejamos tantito en suspenso y ahorita que regresemos aquí al quirófano me dicen pues en qué tratamiento lo mantengo lo doy de alta lo mando al psiquiátrico porque de repente ya no sabe ni lo que dice o qué le hacemos pero vamos a esperar un poquito regresamos al programa y más adelante me dicen en qué tratamiento mantengo a este paciente así de rápido estamos de regreso con todas y todos ustedes en revolución democrática 2.0 recuerden que hoy estamos hablando sobre la reforma electoral del presidente andrés manuel lúpez obrador pueden ver el programa completito porque ya estamos en el segundo segmento estamos a la mitad del programa por favor visítenos en nuestras plataformas en youtube en facebook también nos pueden escribir en instagram nos van a encontrar como rebocrática 2.0 en todas las redes sociales pueden participar escribirnos darnos sus opiniones y por qué no anotarse y venirse aquí al programa para que también ustedes tengan la oportunidad de estar platicando con nuestras y nuestros invitados pues bueno dicho esto les pediría que continuáramos con nuestro tema tan importante del día de hoy maestro camerino preguntarle esta propuesta del presidente de la elección por listas se va a haber frenado el avance obtenido por la representación política de las y los indígenas de los jóvenes de la comunidad LGBTTI usted qué opina al respecto si va a haberse dañado se va a frenar porque ha habido avance pero se va a estancar bueno yo primero me preguntaría si esta reforma o esta pretendida iniciativa prospera en razón de que los números de los representantes que tiene Morena y sus aliados quizás no logre reformar la constitución un poco de antecedente recordemos el año de 1996 donde trató de diseñar y generarse algunos criterios que establecieron los partidos políticos para garantizar la pluralidad y desde luego en la constitución se estableció que las fuerzas político-electorales tenían que cumplir ciertos parámetros y requisitos pero entre ellos pues el recurso público es una garantía que da independencia a los procesos electorales de poderes fácticos y de la intervención del poder público y de los funcionarios públicos de ahí que yo veo que los partidos incluidos aliados de Morena como es el Partido del Trabajo el Partido Verde Ecologista han votado ya algunas iniciativas en procesos legislativos anteriores en contra porque ningún partido existente hoy con representación en la Cámara de Diputados siendo minoritarios al partido en el gobierno irían de acuerdo a quitar en la Constitución esos parámetros y criterios como es el financiamiento público como es lo establecido en el 134 de la Constitución que prohíbe el uso de recursos públicos para hacer propaganda personalizada o hacer propaganda en torno a los programas sociales y logros del gobierno y desde luego la fórmula que existe para la distribución del financiamiento público de ahí que yo veo que las entidades y los partidos como actores políticos deberíamos de hacer un replanteamiento al sistema político electoral pero desde luego no acompañar esta iniciativa que trastoca las reformas anteriores y que dicho sea de paso la reforma del 2007 de vino de una demanda de la propia oposición entonces por el excandidato Andrés Manuel y también la reforma del 2014 derivó del uso de financiamientos públicos las tarjetas monederos o en este caso de Monex y hoy pues vemos que el sistema de programas sociales pues es un exceso de distribución de recursos a través de monederos electrónicos que cooptan y hacen programas sociales clientelares de ahí que yo veo que esta reforma primero es regresiva segundo elimina la pluralidad y va a dejar concentrado en un partido político la poca representatividad coincido en lo que dice el doctor Medina hoy un diputado federal representa aproximadamente 252 mil habitantes de proceder esta reforma un diputado vendría representando 420 mil habitantes lo cual es regresivo y es poco representativo y va a haber una sobre representación del partido morena y mucho voto de la oposición que no se vería representado en la cámara de diputados gracias muchas gracias a usted maestro camerino doctor luis hay quien piensa que esta reforma electoral pues tiene dedicatoria para el PRI verdad yo quiero saber su opinión ya nos hablaba usted de a quien beneficia esta reforma electoral y yo quisiera que ahondáramos un poco y que me diga qué opina de esta opinión que tienen los críticos de obrador sobre la reforma de que en realidad tiene dedicatoria para el PRI bueno a ver voy a dar como una vueltecita a partir de la pregunta previa que señaló de la representatividad en realidad es cierto que entre menos espacios hay para repartir la verdad es que los grupos históricamente subrepresentados continuarán siendo subrepresentados el caso de las mujeres es un poco distinto porque hay un mandato constitucional es el principio de paridad en todo entonces al final si se tendrían que ir haciendo ajustes en las listas para poder equilibrar la representación paritaria pero solo en el caso de las mujeres porque todos los demás grupos indígenas migrantes jóvenes ahora discapacitados y personas de la diversidad sexual no habría espacios porque es algo muy simple si hoy con 500 es complejo y complicado que todos estos grupos subrepresentados alcancen representación cuando eso se disminuya a 300 va a ser no diría que imposible pero francamente complicado que puedan tener cabida en un órgano representativo como se supone que son las cámaras legislativas entonces allá hay un primer problema que si sufrirá o sufriría eventualmente la representatividad ahora segunda cuestión bueno la verdad es que no fíjense que yo hice las cuentas aquí les tendría que decir que con tanto los datos de 2021 Morena quedaría con una sobre representación de 5 puntos el PRI de 3 y el PAN de 3 no no la verdad es que quienes sufrirían son los partidos medianos y los chicos aquí tengo la cuenta porque creen que les digo que les puedo decir quienes pasarían el PRD sufriría en una sobre representación de un punto el verde de también de un punto el PT es el que estaría más afectado en dos puntos está hablando de los pequeños MC es tal vez el único que queda casi exacto en términos de porcentaje de escaños y porcentaje de votos y los 3 que en su momento desaparecieron encuentro social y luego encuentro solidario redes sociales progresistas y fuerza fuerza por México también tenderían a desaparecer con la sorpresa que a donde irían todos esos espacios pues al partido más grande no porque al no participar los más pequeños este es como el el juego del condado de Nottingham lo que le quitan a los chicos le tocan al grande no diríamos quienes han planteado esto no es frente al PRI en realidad serían los partidos medianos y los pequeños los que sufrirían radicalmente porque es ahí donde estaría el problema a ver lo que se propone en el en la iniciativa presidencial es el sistema como el caso español en España desde 77 se tiene esta regla con lo cual de España desde los 80 está la crítica de estas demarcaciones muy grandes que es Cataluña y la comunidad de Madrid frente a lugares muy pequeñitos el sur por ejemplo Murcia o la parte del norte cercana al país vasco entonces este problema que hoy se está planteando en esa iniciativa ha sido ya históricamente estudiado los partidos con implante territorial tienen mayor posibilidad de sobrevivir que los partidos que intentan una distribución de carácter nacional porque con esta regla los partidos tendrían que tomar una decisión en el sentido de si concentrarse en ciertos estados del país o bien seguir manteniendo la posibilidad de ser una representación nacional ese es el tema que está bajo esta circunstancia el PRI como quiera que sea es un partido con implante nacional cada vez en reducción cada vez hay menos votación priista en los estados sin embargo lo que es cierto es que sigue teniendo presencia a nivel nacional por eso quienes han señalado que esta sería como una reforma que tuviera como mensaje al PRI no con los números yo les puedo decir que no que más bien los partidos que terminan siendo afectados son los partidos medianos y pequeños incluyendo a los socios de la coalición gobernante por eso lo quiero señalar también esto afectaría al PT y de alguna manera al partido verde ecologista no es en esa en esa circunstancia ahora generalizando más bien la iniciativa terminaría premiando al partido mayoritario y de alguna manera a los otros partidos relativamente grandes como son el PAN y el PRI los demás partidos todos los demás estarían subrepresentados y les puedo decir y el índice de desproporcionalidad estaría girando alrededor de 13 puntos ojo les puede parecer poco o mucho pero 13 puntos implica todos aquellos votos que no van a tener representación política o sea traducido se desperdician el 13% de los votos porque esos partidos no tendrían espacios y eso se reparte hacia los partidos mayores que son los que terminan siendo beneficiados si así es doctor Luis le agradezco mucho esta austeridad republicana doctora María también se hace presente pues en esa parte en lo electoral esa propuesta que opina usted de reducir el número de las y los legisladores de eliminar los 300 distritos electorales de dejar de apoyar económicamente las actividades específicas que se ocupan para impulsar la cultura política el fortalecimiento del liderazgo político en las mujeres y pues ya no financiar con recursos públicos estas actividades ordinarias de los partidos sino solamente sus actividades electorales ¿qué opina usted al respecto de esto doctora María? Bueno lo adelantaba yo desde el principio esta pretendida austeridad en primer lugar yo creo que hay que ver en qué queremos austeridad y en qué no y el antónimo de austeridad no lo podemos poner como despilfarro yo creo que los países tienen que invertir en la democracia y creo que invertir en los partidos políticos invertir en el sistema electoral invertir en el sistema de partidos es una buena inversión en un país yo empezaría por ahí desde mi punto de vista es una completa falacia decir que el sistema electoral mexicano es muy caro y hay que reducirlo es una bandera que se vende muy fácil demagógicamente pero pues yo creo que a la democracia hay que invertirle dicho esto no podemos decir que estamos planteando un sistema electoral en el que vamos a tener grandes ahorros cuando el proceso de selección de las y los consejeros nos va a costar exactamente lo mismo que nos va a costar una elección federal ya bien sea presidencial ya bien sea de la cámara de diputados y diputadas que es meterle mucho dinero la apuesta es meterle dinero inclusive a las campañas de los consejeros y consejeras lo cual en sí mismo me parece absurdo que me puede ofrecer a mí un consejero o una consejera para convencerme de su voto de mi voto que yo vote por él o por ella pues lo único que me puede ofrecer es cumplir y hacer cumplir la constitución espero que no se le ocurra ofrecerme una boleta en papel de seda que no se le ocurra ofrecerme dos votos por uno que no se le ocurra ofrecerme una avenida preciosa llena de guirnaldas para llegar a mi para llegar a mi a mi casilla de verdad no entiendo lo digo con toda honestidad que me puede ofrecer un candidato o candidata a consejera para que yo diga ah no voy a votar por Juanita voy a votar por Lolita me parece francamente que raya en lo absurdo y en lo kafkiano insisto los consejeros electorales no tienen por qué representar la voluntad popular no es su función y en esa medida el voto universal y secreto para elegirlos no es democracia es demagogia necesitamos personas que busquen el equilibrio en el cuerpo colegiado en donde todos los partidos les tengan la mayor confianza posible y la menor desconfianza posible y allí nos vayamos a promedios a la mejor Morena nos va a decir mi candidato ideal hubiera sido A y el PRD nos va a decir pues el mío fíjate que hubiera sido Z ni tú vas a tener A ni tú vas a tener Z pero todos los partidos o al menos los partidos más grandes van a llegar a un acuerdo diciendo le tenemos la suficiente confianza para saber que tiene el conocimiento técnico y la integridad para hacer las cosas bien y confiamos en la fuerza del cuerpo colegiado les puedo decir al haber sido representante no al haber sido miembro en dos ocasiones de cuerpos colegiados tanto en el IFAI como después en el IFE el cuerpo colegiado tiende a generar equilibrios hay momentos de tensión muchísimos pero justamente como una son propuestas de un partido y los otros vienen de propuestas de otro partido y ya no alcanzó el veto a correr a todo mundo porque en algún momento hay que ponernos de acuerdo se logran los equilibrios necesarios para que si alguien le inclina su corazoncito mucho por un partido y quiere aprobar algo que no debe ser aprobado los otros colegas del cuerpo colegiado lo jalen y le digan a ver espérate eso no es como es tenemos que encontrar una mejor solución que beneficie a todos los partidos por igual o casi por igual las virtudes del cuerpo colegiado no nacen de la elección popular los consejeros y las consejeras no deben ser elegidos por voto popular ahora vamos al ahorro en la cámara de diputados en lugar de dar 500 dietas vamos a dar 300 dietas pues depende del tamaño de la dieta depende de las reglas que sigamos yo tengo una preocupación desde hace muchos años pero como que nadie me pela porque no se ha remodelado la cámara de diputados y diputadas a tener 500 oficinas exactamente iguales para nuestros 500 representantes cada 3 años se gastan decenas de millones de pesos no sé si centenas en remodelar porque ahora la fracción de morena en lugar de tener 40 tiene 250 y la fracción del PRD en lugar de tener 125 tiene 80 y la fracción del PAN en lugar de tener 190 pasó a 70 no sería si todos son nuestros representantes y sus votos valen igual lo lógico tener 500 oficinas idénticas que inclusive dijeran el distrito al que representan porque es a quienes están representando en la representación proporcional ver cómo le hacemos con la circunscripción y solamente remodelar el área de oficinas de las fracciones parlamentarias allí no ha llegado la austeridad republicana y allí sí podría haber ahorros en serio todo esto para decirles vendernos esta ley como parte de un programa de austeridad me parece verdaderamente demagogia pura y dura que no debemos de comprar como no debimos de habernos comprado que había que reducir eliminar no reducir las estancias infantiles para acabar con la corrupción no tenemos un corrupto o corrupta en la cárcel y las madres se quedaron sin estancias infantiles no podemos pensar que en la estrategia que se siguió con las medicinas para concentrar toda la distribución de medicinas y quitársela a los particulares que la hacían razonablemente bien hoy lo que tenemos son hospitales sin medicinas niños sin quimioterapia y no tenemos idea en donde está ni los corruptos en la cárcel ni los pesos ahorrados entonces la verdad es que ya nos llevan cuatro años vacilando con el cuento de la austeridad y todos los ensayos de austeridad han salido realmente mal por favor la próxima vez que el presidente diga austeridad pongámonos a temblar y veamos cómo resistimos eso porque es demagogia pura le agradezco mucho doctora y de verdad que yo siempre lo he dicho aprendo muchísimo cuando escucho a nuestras y nuestros extraordinarios ponentes porque justamente tocó un tema que también me gustaría escuchar las opiniones del doctor Luis y el maestro camerino ver un ahorro cuando nos dice pues sí pero la elección también de los magistrados de los consejeros nos costaría lo mismo que una elección federal pues exactamente no hay ahorro es una falacia yo quisiera escuchar la opinión del maestro camerino respecto a este tema de por qué intentarlo de esa manera cuál sería pues no sé el mérito de hacerlo de esa manera cuál es la justificación qué opina usted de este tema tan importante que nos ha explicado de manera muy muy congruente la doctora María bueno yo coincido totalmente con lo planteado por la maestra María Marván desde luego el costo de llevar a un proceso electivo por voto directo a los magistrados del poder del tribunal electoral pues evidentemente que esto desvirtúa y sería un proceso electoral más que tendría un costo desde luego para el instituto nacional electoral y lo que deberíamos de cuidar es los consensos o sea cómo le vamos a dar viabilidad a este país en un diagnóstico de inseguridad de mayor pobreza desigualdad y de falta de estado de derecho sería un experimento de alto riesgo en el cual no garantizamos el resultado de esos procesos ni la certeza ni la independencia que se tiene para garantizar pues objetividad en la evaluación de todo proceso que se puede impugnar y que en este caso sería regresivo yo considero que también este elemento de pretender llevar el listado nominal a un registro nacional de población que depende de la Secretaría de Gobernación que es el registro federal de electores que contiene datos personales datos biométricos y que están regulados por leyes generales de tratamiento de datos personales me parece una regresión peligrosa porque sería darle mayor información al estado de los ciudadanos me parece que pensar en solo la austeridad republicana es llevar al país a un austericidio ya lo decía la maestra Marván el costo social que ha tenido para los sectores populares más marginados de este país el de desaparecer programas tan nobles como las escuelas de tiempo completo y también las fallas que vemos en servicios públicos aquí en la Ciudad de México la falta de mantenimiento en estos cuatro años para este transporte colectivo del metro nos ha llevado a efectos como los que estamos viviendo de fallas de accidentes y pareciera que el gobierno eso no le preocupa por eso nosotros como PRD no acompañaremos una iniciativa regresiva estamos en contra de que se pretenda alterar lo que ya está en la constitución justo tendremos que renovar cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral para el próximo año salen el 3 de abril si no me equivoco el presidente Lorenzo Córdoba y cuatro consejeros lo cual habría que ser muy demandantes de que se respete el procedimiento que está establecido en la constitución y el PRD llamaría a todos aquellos ciudadanos académicos y líderes de la sociedad civil que quieran participar en un proceso a elevar el estándar democrático de este país y exigir que haya un proceso transparente a través de un comité de evaluación que publicite y cumpla la máxima publicidad de los perfiles la idoneidad la experiencia y la capacidad para nombrar esos nuevos consejeros que le den estabilidad a este órgano electoral hasta que se dé un consenso de todas las fuerzas políticas y de los actores políticos de este país y de la sociedad si se hubiera un consenso para fortalecer al órgano electoral de este país y no estamos de acuerdo en eliminar los órganos electorales locales o limitar la representación de los congresos locales y de los ayuntamientos porque eso va en detrimento de la democracia y de la pluralidad de este país gracias muchas gracias maestro Camerino retomo lo que usted dice y lo armaría en una frase una elección no popular pero si transparente porque evidentemente también lo decía la doctora María pues no me imagino yo tampoco una campaña de un consejero habría que cuidar demasiadas cosas los colores que se ocupan las palabras que se dicen para que justamente tuvieran un tono neutral se me haría un gasto innecesario porque justamente de lo único que nos tienen que convencer es de que van a hacer bien su trabajo para toda la población no para uno u otro partido doctor Luis que opina usted por supuesto al respecto antes de irnos a un corte una elección por supuesto transparente a la mano de todos la información pero no popular o usted que considera que sería lo adecuado no no sin duda de lo que se trata es que tenga que ver con una buena elección y ninguna excelente selección de consejeros miren habrá que ver que hasta el día de hoy ha habido tres ocasiones de ese procedimiento la verdad es que tanto el primero como el segundo comité técnico de evaluación no tuvieron mayores dificultades incluso no acabaron ni en impugnaciones y se los puedo decir porque fui parte del segundo comité técnico de evaluación en 2017 en cambio el último el más reciente hombre tuvieron que sustituir a dos y uno más terminó impugnado y ahora ya sabemos lo que es público el doctor John Ackerman es militante de Morena y fue integrante del comité técnico de evaluación ahora ya es descarado en el sentido que John hace proselitismo en aquella ocasión se le dijo y el tribunal lo que contestó de una manera muy dogmática fue que no se tenía ninguna constancia que acreditar su militancia hombre ahora hay hechos notorios que lo demuestran así es que en realidad el procedimiento puede blindarse es cierto lo que se requiere más bien es un mecanismo de filtrado muy fuerte porque además hay que pensar que son aplicadores de una técnica específica y especializada como tiene que ver con todo el régimen electoral y eso es algo en lo que se ha olvidado la realidad es que tiene que ver con procesos de aplicación diversos diferentes y complejos y cada ocasión están siendo más especializados eso es algo que hay que tomar en cuenta ahora y solo por regresarme tantito por el tema de la austeridad en el mismo sentido de lo que decía María otra inconsistencia y congruencia de lo que se propone tiene que ver con desaparecer las oficinas distritales de esos de ese eventual Instituto Nacional de Elecciones y Consultas muy bien las van a desaparecer primer asunto allá hay personas que han trabajado por 20 años la liquidación de esas personas es carísima y no las van a poder asimilar todas en las oficinas centrales en la Alpa primer asunto segunda cuestión y cuando haya que armar los procesos electorales municipales y distritales locales que vamos a hacer contratar personas temporalmente con lo cual otra vez incrementamos el gasto hoy es una plantilla que es permanente y que se dedica a través de los procesos de coordinación entre el INE y los OPLES a actividades en los distritos locales y en los municipios entonces como que en donde esté el ahorro porque después los tenemos que contratar para un proceso electoral y eso vuelve a crecer la realidad es que es un planteamiento muy mal construido muy mal diseñado desde las bases con una idea con un referente que espera o pretende llevar a cabo una idea que vende como bien dice María populacheramente de manera rápida que es ahorremos dinero hombre eso no es cierto la realidad es que al final esos ahorros van a terminar siendo pingües sino es que francamente mediocres y ahí es donde va a estar el problema ahora la elección esta de consejeros y magistrados si que tiene un sentido claramente evidente y casi no se ha dicho pero es y quien propone a los propuestos porque antes del proceso de la campaña que ya bien se refirió María ya no explicaré yo hay que recordar que resulta que el ejecutivo el legislativo y en el caso de los magistrados el judicial van a proponer candidaturas o sea diríamos el tema va a estar en quien selecciona previamente porque entonces los interesados las interesadas tendrán que ir a tocar las puertas de presidencia de la república de la presidencia del congreso y de la presidencia de la corte que es quien preside también el poder judicial y de ahí van a salir las propuestas después viene la campaña después viene todo lo que planteó pero primero que nada es quien propone y entonces va a resultar que va a proponer el presidente el presidente del congreso y el presidente de la corte o presidenta si es que esto cambia con lo cual hay que decirlo bien hay una suerte de trampa desde el origen porque al final de cuentas está cribado el asunto de quien lo pueda estar filtrando hay una vieja anécdota como me gusta platicar la historia política incluso de todos lugares para que quienes vean este programa la busquen vean una película que se llama de la ley a la ley que es la historia de Torcuato Fernández Miranda el preceptor del rey de España su maestro Fernández Miranda fue quien instituyó el consejo del reino y quien filtró la terna para que el rey pudiera escoger en su momento Adolfo Suárez como primer ministro la inteligencia de Fernández Miranda fue proponer una elección en tres grupos el grupo tradicional clásico ultramontano del franquismo otro grupo que le llamó de tecnócratas que en aquel momento eran los liberalizadores del régimen donde estaba el mismo y el rey y otro más que tenía que ver con los católicos que era el grupo de apoyo social del posfranquismo y hábilmente pusieron uno uno y uno uno el más joven el más inexperto el más desconocido se llamaba Adolfo Suárez por eso hay una frase famosa donde Fernández Miranda sale y dice lo que el rey me ha pedido que era tenerle una terna donde él podría escoger al primer ministro como sucedió entonces el tema está ahora incluso antes de la campaña en quien selecciona a los postulados así es no sé María que integró dos órganos colegiados no sabe esta idea de ir a tocar puertas ver personas hombre imagínense hay que ir con el presidente de la república con el presidente del congreso que es quien preside la cámara de diputados también y a la presidencia de la corte para el caso de magistraturas hombre es una verdadera sin sentido porque al final lo que eso pretende es que quien busque esa postulación quede vinculado si no de manera material pues sí de una manera moral y política a quien de alguna manera lo propone ¿no? y eso después hay que hacer la campaña como bien dijo María lo cual no tiene lógica no tiene una razón de ser en realidad finalmente de campañas el lugar en el mundo que más de campañas se hacen para escoger jueces es California en Estados Unidos y son un desastre dicho por todos los estudios que existen digo a quien interese vea lo que dice la escuela de derecho de UCLA o la escuela de derecho de Irvan en California todas esas campañas son un desastre porque efectivamente los candidatos ofrecen o las candidaturas ofrecen cosas que no son incumplibles y al final se vuelve una locura y es ahí como bien dice María hombre a un consejero a una magistratura lo único que se les debe pedir es que cumplan bien con su trabajo en realidad eso es lo único lo único que se les pide no tener que hacer campaña proselitismo ni mucho menos promesas de las cuales no pueden hacerse cargo en ningún sentido así es doctor Luis muchas gracias bien lo dicen ese absurdo kafkiano como dice la doctora María pero ustedes que opinan al respecto ustedes como les parece esta idea se lo imaginarían o que propondrían ustedes en lugar de esto por supuesto estoy de acuerdo que fuera más una elección transparente que una elección popular pero ustedes que opinan al respecto porque no nos escriben participan y se forman forman parte de este programa revolución democrática 2.0 vamos a ir rápidamente un corte para regresar finalmente con las conclusiones desde nuestro programa del día de hoy no se vayan chíjole no de veras que aquí revisando háganme favor lo habían mandado a hacerle una cirugía que porque la que se le propone y que lo que tiene sale muy caro quieren ir a lo más barato ay no 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 pues miren de entrada les digo este paciente como a todas las veces que ha venido le hemos quitado y prohibido ver la televisión en el horario de la mañana le hemos mandado a leer demasiado para ver si eso también le ayuda a entender un poco yo creo que hay que quitarle otros cánceres otros tumores darle demasiado hay que inyectarle pues no nada más necesita insulina este paciente necesita empatía necesita presupuesto necesita regresarle otras cosas que le quitaron que no estaban de más al contrario eran vitales para este paciente pero bueno con el diagnóstico que me han dado con lo que hemos entendido a lo largo del programa creo tener pues amplio panorama de lo que tendríamos que hacer con este paciente pero yo siempre hago caso a lo que ustedes me dicen así que por favor indíquenme para que también aquí las enfermeras no me vayan a salir con que escucharon mal con que de plano no entendieron y que se fueron por la derecha cuando según ellas era la izquierda y no quiero problemas así que doctora María déme por favor las indicaciones para este paciente creo que la quimioterapia debe contener tres elementos fundamentales democracia participación y pluralidad y cuando se agoten más democracia más participación y más pluralidad eso revitalizado con ejercicio continuo para poder tener una mejor participación en la vida democrática del país es lo que podrá salvar a nuestro paciente sin duda alguna yo creo que no pude acudir a mejor cuerpo médico doctor Luis cuál es la dieta lo doy de alta no qué le hago al paciente no bueno todavía no lo doy de alta efectivamente necesita primero hacer ejercicio prepararse tener litros y litros de información y muchísimo pluralismo para poder encontrar una ruta en esa información todavía no lo de de alta porque si todavía se requiere mucho esfuerzo y como bien señala la doctora Marván en su calidad de médica internista hay que ponerlo a hacer mucho ejercicio y cuando se detenga volver a alentarlo para seguir haciendo ejercicio e ir entendiendo la realidad hay que irnos acostumbrando a ver las cosas de frente y para eso se requiere paciencia y tiempo así es caminar y mandarlo al oculista porque a veces parece que no ve entonces yo creo que también habrá que revisar su visión doctor Camerino que otra cosa podemos darle a este paciente a este paciente habría que darle inmediatamente vitaminas de democracia y de participación ciudadana de la sociedad civil y desde luego que el árbitro electoral esté constituidos por ciudadanos con probada trayectoria y capacidades de garantizar la aplicación de la ley y regresar a un clima de cultura de legalidad y de respeto y tolerancia a quienes pensamos diferente o somos la oposición de la mayoría de este país necesitamos construir ciudadanía y empoderar a los ciudadanos para que ellos lleven a cabo el proceso democrático como lo han llevado en los órganos electorales son los ciudadanos no el gobierno urge que a este paciente no le toque ningún funcionario público federal así es habrá que volverlo inmune a ello habrá que protegerlo como usted dice a ver que que podríamos hacer la ciudadanía tendría mucho que hacer y mucho que ayudar pues les agradezco mucho doctores honestamente creo que este paciente si de verdad le damos la atención que requiere el tratamiento yo creo que puede y tiene mucha esperanza de salir adelante les agradezco mucho que me hayan ayudado pues vámonos a escuchar ya las conclusiones de nuestro programa del día de hoy pues lamentablemente y digo lamentablemente porque de verdad que es un tema del que habría que profundizar habría que analizar por supuesto junto con todas y todos ustedes este tema tan importante de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema que nos da para varios programas y estoy segura de que la producción así lo hará y así nos permitirá poder seguir platicando respecto a este tema pero bueno pues por hoy se nos ha terminado el tiempo y me gustaría que a manera de conclusión por supuesto me comenten nuestros invitados ¿qué le pondrían? ¿qué le quitarían? ¿cuál sería la reforma electoral ideal y no tanto ideal sino la que necesitaría en realidad nuestro país? yo comenzaría si me lo permiten con la doctora María yo más que hablar de la reforma ideal en este momento yo creo que lo ideal en este momento es no hacer reformas irnos con esta legislación electoral que es razonablemente buena a la elección del 23 en Coahuila y en el Estado de México y a la elección del 24 y probablemente después de 24 pensar una reforma en clave democrática y en clave democrática en dos aspectos la primera y más importante que surja del acuerdo entre todas las fuerzas políticas en las que haya inclusión y la segunda que no sea una reforma electoral regresiva hemos estado platicando a lo largo de todo el programa todos los muy diferentes aspectos por los cuales podemos decir que esta propuesta de reforma que honestamente espero que no pase que además espero que no pase ninguna otra tampoco la que planteó el Partido Acción Nacional lleguen a buen puerto porque no va a ser un buen puerto porque no son reformas que surgen del consenso de todas las fuerzas políticas retomo un punto en un minuto de algo que planteó Luis y que es muy importante y es la desaparición de las oficinas distritales si algo logramos en 1990 fue que nuestros vecinos elegidos de manera aleatoria fueran quienes cuentan los votos y si algo logramos en 2008 es que el recuento de los votos se hiciera ¿dónde creen ustedes? precisamente en las oficinas distritales ¿de verdad vamos a dejar eso en manos de temporales? probablemente muchos de los jóvenes que nos escuchan no se acuerdan de dónde salían los funcionarios de casilla hasta el año de 1988 eran personal sindicalizado del sindicato nacional de trabajadores de la educación controlado por el PRI para el PRI y que contaban o desaparecían los votos de la manera que mejor les parecía no había problema con que votaran los muertos no había problema con quemar urnas entonces es uno de los aspectos más técnicos pero más regresivos decíamos hace algunos momentos en la conversación si queríamos regresar el registro nacional de electores a CEGOB CEGOB no se ha convertido en una dependencia digna de la confianza ciudadana para organizar los procesos electorales tenemos que evitar que eso suceda a toda costa ni pueden tener el padrón electoral ni pueden seleccionar a las personas que temporalmente se van a encargar de las elecciones ni pueden contar elegir a quienes van a contar nuestros votos yo con eso concluyo espero que no haya reforma en el 22 23 nos vemos en el 24 y a partir de ahí todos en consenso incluidos los partidos y la sociedad que claramente la han marginado de esta discusión podamos juntos pensar en un mejor sistema electoral en un mejor sistema de partidos en un mejor sistema democrático muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a usted doctora María y concuerdo absolutamente es pensar más en las necesidades después de un análisis de la actividad que veamos más adelante en los procesos electorales pero más como para abonar que para otro tipo de beneficios verdad el maestro Camerino le pediría de la misma manera que me ayude con sus conclusiones con sus propuestas en el mismo sentido de la reforma electoral Sí, gracias a manera de conclusión yo señalaría que esta reforma que nos propone el Ejecutivo Federal es innecesaria desde luego será pertinente como bien lo señala la maestra María Marván que una vez que pase el proceso electoral que viene tan anticipado y que lo han anticipado los propios actores del gobierno federal llámese secretario de gobernación y otros que andan pues ya en actos anticipados de precampaña utilizando recursos públicos nosotros consideramos que las condiciones no son las mejores para generar un proceso parlamentario o de consulta a la ciudadanía porque ya estamos prácticamente en procesos electorales locales y lo que estableceríamos nosotros como mecanismos para ir a una reforma electoral ponernos de acuerdo qué es lo que haría viable para un sistema electoral mexicano la austeridad republicana como la conocemos realmente es lo que requiere el INE o explicarle a los ciudadanos cuáles son sus derechos electorales y ampliar esos derechos políticos electorales y ejercer el derecho al voto como un derecho cívico y desde luego fortalecer el marco jurídico electoral que ya existe y que ha sido un elemento de viabilidad para la transición hemos vivido dos transiciones y eso lo ha hecho la autoridad electoral en estas últimas décadas por eso el PRD será un partido comprometido con la democracia pero sobre todo con los derechos políticos electorales de los ciudadanos vamos a defender al INE vamos a defender la autonomía del órgano electoral y desde luego el servicio que nos presta a los millones de ciudadanos con los módulos de atención aplicándose el resguardo de datos personales y teniendo la credencial de elector que es gratuita y que la podemos solicitar en cualquier momento que se nos extravía sin ningún costo y eso evidentemente tiene un impacto en el presupuesto del sistema electoral mexicano lo que el INE gasta es alrededor del 33% en prestar estos servicios que es el registro federal de electores y la expedición de credenciales de elector nosotros nosotros no estaremos de acuerdo en que esto pase a la Secretaría de Gobernación y lo utilice Adán Augusto para todos sus fines de promoción o de generar actos anticipados usando los datos personales de los ciudadanos nos parece regresiva esta iniciativa la combatiremos con propuestas pero desde luego invitando a los ciudadanos a que se involucren a defender un órgano electoral autónomo independiente que garantice imparcialidad y que lleve a cabo los procesos electorales cumpliendo la obligación constitucional y resolviendo la conflictividad social México requiere autoridades electorales estables permanentes confiables e independientes y ahí estaremos muchas gracias a todos muchas gracias a usted maestro camerino y por supuesto no puede faltar en el programa del día de hoy las conclusiones las propuestas de reforma o no reforma también del doctor Luis adelante gracias no yo pensaría igual que María la verdad es que no es el tiempo para hacer ninguna reforma en este mismo sentido la legislación y el régimen electoral hoy existentes son suficientes para poder sacar tanto los dos procesos locales de 23 como todos los procesos concurrentes y la elección presidencial de 2024 la realidad es que podemos operar sin ningún problema ahora si nos vamos a pensar a poner a discutir reformas la verdad es que lo que hay que discutir es el presidencialismo que es algo que evidentemente ni el presidente ni el partido en el gobierno quieren discutir en estricto sentido eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y yo desde ahora hasta convocaría sumando esfuerzos desde la UNAM y desde la UAM a que eso nos dedicáramos en todo caso lo que deberíamos aprovechar estos dos años del final del periodo presidencial que ese no se debe acortar ni modificar al final de cuentas es un presidente electo por casi seis años y debe determinar su mandato en el cumplimiento constitucional lo que debemos estar discutiendo son las bases del presidencialismo y la estructura de lo que puede ser el posterior estado mexicano en realidad esa es la creo yo que tiene que ser la exclusión no la reforma electoral en realidad ahí hay una suerte de falacia de un cierto engaño muy claramente montado como distractor para poder mantener cierta discusión de la conversación pública y mantener al vuelo por lo menos durante medio año cierta tensión y después vamos a entrar en la primera el primer semestre de 23 a la elección del estado de México y de Coahuila la verdad es que hasta parece una estrategia claramente diseñada por eso y cuando termina Coahuila y el estado de México va a comenzar el proceso electoral general o sea campaña permanente eso es lo que lo que estamos viendo no la realidad es que me parece que no hay que hacer ningún cambio en el régimen electoral como hoy existe se puede ir a la elección presidencial sin mayor problema y después de 24 efectivamente habrá que discutir desde los consensos y yo lo que diría que lo que tenemos que discutir primeramente es la forma de estado y eso tiene que ver con el presidencialismo porque ya lo que vimos que es ahí donde está centrada la dificultad en estricto sentido y no lo digo por el presidente López Obrador sino por la figura del poder ejecutivo en realidad es el diseño constitucional de la presidencia de la república lo que está haciendo agua y es ese el problema central en el cual tendremos que estar preocupándonos y no en los ajustes de las reglas para poder hacer la elección de la representación política y la conversión de votos en escaños yo creo que ahí sí está francamente desatinado y desubicado el debate aunque también me hago cargo que la mayoría legislativa y el partido en el gobierno no es algo que sea de su íntegro pues le agradezco mucho doctor Luis no me queda más que agradecerle su participación en el programa como siempre ha sido un placer escucharlo muchas gracias por habernos acompañado gracias y por supuesto le agradezco igualmente el placer que nos ha dado de escuchar la doctora María gracias por su tiempo muchísimas gracias maestro camerino le agradezco también como siempre el tiempo que nos regala para estos espacios muchas gracias gracias a todos y pues por supuesto agradecerles a todas y todos ustedes que nos acompañan que comentan y que comparten este programa que forman parte de esta comunidad de revolución democrática 2.0 esta comunidad que va creciendo día con día presumirles las reproducciones vamos a llegar a más de 100 mil ya las rebasamos pero vamos todavía por más para que este material y estos contenidos lleguen a más ciudadanas y ciudadanos no importa del partido que sea pero que los aprovechen y que disfruten estas herramientas que nos permite realizar el partido de la revolución democrática yo soy Gabriela Juárez como siempre ha sido un placer estar con todas y todos ustedes y pues aquí nos vemos en el próximo programa Música 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 Gracias por ver el video.